Y como bien decía Fito, ellos se aman, se pelean, son los problemas domésticos que tenemos acá en Ciudad Viva cada vez que se juntan Fito a Gali y el ruso se había, bienvenido ruso. Hoy vamos a intentar hablar de los otros problemas domésticos que tienen los otros animales. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal, todas tus cosas? Bien, bien. Me alegro. Bueno, gente de usted. Pronto. Bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, sí, en realidad. Problemas domésticos. Pará, pero no me lo van a preguntar con qué brinda. ¿Con qué brinda? Ah, ¿con qué brinda ruso? ¿Con qué brinda? No, ¿con qué brindan los uruguayos primero? ¿Con qué brindan los uruguayos? Los uruguayos. Ah, con vino. Está, ¿con qué brinda el ruso sabiara? Con todo el abanico de bebidas alcohólicas que estén en la mesa. Que existan. O que elija el que elija. Cualquiera. Sí, pero más vino, creo. Sí, capaz que la copa es lo que genera. ¿Y por qué brindan los uruguayos? ¿O por qué brinda el ruso sabiara? Y asumo que para gloriar el momento que estamos pasando. No creo que por otras cosas más. Sí, algunos proyectos, pero más allá es el momento, creo. El momento, el encuentro. Sí, el momento del encuentro. Exacto. ¿Viste? En algo estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿En lo del vino? No, no, no. En lo del encuentro. Ah, el encuentro. Sí, sí, claramente. Bien. Ahora sí. Bueno, problemas cotidianos que en realidad nosotros podemos llegar a tener, sobre todo en este caso podemos hablar de perros, después podemos hablar de gatos en algún momento, porque nosotros hemos individualizado algunos problemas de gatos, tipo problemas en el sillón, la bandeja sanitaria y demás. Pero, y también hemos hablado de algunos de estos problemas que vamos, o algunas de estas disyuntivas que tenemos a la hora de convivir de forma individual para cada problema, pero esto lo hacemos como una especie de bolsa en donde pueden pasar estas cosas y no pasar todo lo demás que habíamos pasado que pueden ser como síntoma de. Ejemplo, en realidad, para tener cierto orden, pero el orden es más o menos práctico. Podemos tener, la mayoría de las veces que tenemos como que comimos con un perro, uno de los problemas que solemos tener es cuando choca el saludo, el saludo de dos especies distintas, la nuestra con la de los perros. Es común, bastante común, que cuando son cachorritos, de hecho, estimulemos el saludo porque nos queda como a dos cuadras, más o menos, dependiendo del tamaño que va a tener o la raza que va a ser, también eso nos puede decir que a medida que va creciendo, el mismo saludo que nosotros tratamos de enfervorizar y decir, bueno, vení a saludarme, porque en realidad para eso a veces uno tiene una mascota que, más allá de tener ahí como una especie de vínculo, es para que alguien te quiera en tu casa, básicamente. Ay, qué pobreza. Sí, bueno. Sí, hay que decirlo. Sí, exacto. Es triste, pero parte de la función de las mascotas. Para que alguien te quiera sin condiciones. Ni que hablar y con todos los beneficios que vienen. En tu casa. No, a que para que alguien te quiera porque no te quiera nadie en tu casa. Pero el boom de las mascotas, más allá de que tienen un montón de funciones, y además hay una que tiene que ver con, bueno, esto de la incondicionalidad que no encuentro en otro lado, que no me juzga, no me mira, no me dice, para mí a la hora que llegaste, la quise y te con la guita. Ya que es la pareja ideal. Bueno, bueno, no me hicieron ni... En ese aspecto. Esas son tus palabras. No, en ese aspecto, no en el otro porque tenés que sacarlo a cagar, eso no, viste. Sí, hay otras cosas también que tenés que hacer con la pareja que seguramente con la mascota, no. Bueno, pero cuando vos los saludas... Salgás acá, sacame acá. No, venimos. No, no, yo no, yo no... No, 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 no. No, 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 no. Estamos hablando de biología. Cosas normales. Bueno, llegamos y saluda, ¿sí? Y nosotros estimulamos eso, pero después cuando pesa 20, 30, 40 kilos, también viene y nos salta como nos enseñamos nosotros. Y con caer de espalda. Total. Y además los perros, el saludo es normal y eso de saltarse importa. También pasa de que nosotros, depende de dónde esté el perro, llegamos y llovió. Y el perro viene y te salta y entras a las puteadas. Al otro día perdiste un examen y te salta y entras a los abrazos. Entonces el perro queda como totalmente, no entiende muy bien porque en realidad el saludo a nosotros lo precede una demostración de ánimo en el perro, ¿no? Es la llegada nada más. Bueno, en realidad hay maneras de solucionarlo, pero tratando de darle al perro, se llama contracondicionarlo y es darle otra opción en vez de esta del saludo, que es la que él tiene, es llegamos y viene el saludo. Entonces, ¿no? La cara. No, estoy esperando, estoy esperando porque ya veo por dónde va. No, 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 no va para nada. En realidad es darle al perro otra actividad para hacer cuando nosotros llegamos. Y lo que se intenta es por cuatro o cinco días, no mucho más, cuando llegamos a casa a llegar con ciertos premios, tipo, hay golosinas para perros, puede ser pedacitos de jamón, chiquito, no lo vamos a engordar con eso, ni le vamos a generar ningún tipo de problema. Debería consultar al veterinario si es alérgico o no, pero suele suceder de que no. Algo de un mayor valor biológico en donde yo cuando abro la puerta entro, el perro que viene, ¿no? Y agarro y tiro, tipo, el alimento, lo tiro, tiro un poquito para acá, un poquito para allá, y el perro, en vez de venir hacia mí, dice, ah, jamón. Entonces no te quiere tanto. Ah, bueno. No, no te quiere tanto. Está incondicional, ¿no? Tanto que no tenían para que te incondicionar, no te quiere tanto. Bueno, está, pues si yo... Te tiras una pastillita para el costado y se te va. No, no es una pastillita, es un premio. Ah. Si yo llego con una guita y vos venís a saludarme y... Yo te saludo primero, después levanto la plaza. Bueno, está, está bien. Pero podemos hablar de que no seas tan intenso. En el perro, en vez de venir a saltarte, agarra un pedacito de comida, le tirás otro, le tirás otro, y ya después al perro lo tenés como medio que en la tuya. Después, no sé si se sabe sentarse, le dice, bueno, animigo, sentate, qué sé yo. Y la efusividad del primer acto en realidad pasa buscando ese tipo de cosas. O sea, el segundo día yo vuelvo, vengo, abro la puerta y hago lo mismo. Al tercer día lo mismo, el perro al cuarto día, cuando entro, te odia. Va a empezar a buscar y no le dejaste nada. Y bueno, a veces sí. Ay, qué crimen, qué cruel, qué cruel. No, pero no es tan cruel, ¿no? Eso es el matrimonio también. Eso es el matrimonio. Ahí tenés, ahí tenés. No, no es tan... Hay veces que sí. ¿Y por qué te molesta el saludo del perro? Te embarra, llegaste a tu casa. Sí. Ya está. Te puede tirar también. Si vos lo hacías de chiquito. Parate contra la pared, para que te salude. Está bien, pero en realidad hay veces que se pueden modificar las conductas de los... Bueno, en realidad esto... Pero para Rousseau es importante. Porque él está todo el día esperando que llegues. Pero de repente estamos pensando en un ámbito de una persona que está sana, capaz que vos necesitas hacer eso porque si el perro te tira te lastima o te podés vivir solo con el animal. Sí, con las uñas. Suele ser un problema. Si hay un tema, sí, sí, entiendo. Pero tenés que ser constante. Sí. Eso, claro, no podés un día sí, un día no. No, en realidad lo que se trata es de... Y muchas veces... Obviamente que si nosotros no fuimos mucho tiempo, el perro va a tener mucho... Pero no lo vamos... Hay veces que... No piensan en el perro. Ocho horas hace que te está esperando. Pero... Es difícil. ¿Él saluda porque es natural o porque nosotros se lo incentivamos? No, o sea, más allá de que nosotros lo incentivamos, es natural el saludo de los perros. El tema es que en realidad nosotros no es que lo hagamos una vez sola cuando es cachorro. Lo hacemos cuando es chiquitito, lo hacemos todos los días por cerca de un año o por meses. Entonces el perro ya se instaura. Y en realidad si yo paso y el perro no me salta, no le doy bolilla. Porque en realidad no he tenido un contacto. Porque cuanto más me salte, más bolilla le doy por una cuestión de llamarme la atención. Entonces el perro lo que entiende es cuanto más violento, entre comillas, soy, más posibilidades tengo de tener un beneficio. ¿Y cuánto necesita un perro para aprender un hábito? ¿En realidad... ¿Cinco días? Sí, si es constante, en realidad esto de contracondicionarlo a otra cosa, sí, no necesita más que eso. Más allá de que tengo que, cada vez que salgo, más allá de mi horario laboral, si lo puedo hacer, mejor. Porque en realidad después lo que lo va a asociar no necesariamente, yo lo ayudo a asociarlo a que es mi entrada y no necesariamente mi entrada poslaboral. Y en las otras no. Porque en realidad hay veces que después cambian. No está convencido. No lo quieren al bicho, no lo quieren al bicho. ¿Qué le molesta que lo vayan a saludar, pobre bicho? Bueno, tal. No van a engañar. Él hace horas que le está esperando té. Está bien, otra. A mí lo que me impresiona es llegar con una cosa de jamón en la mano. Bueno, no, pero... Si es una cosa se quita, alguien que puede poner el bolsillo por el otro es como... No se tomen todo lo que digo así tan literal. No me saludes, Tomá. Sí. Es horrible lo que estamos diciendo. No, 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 no es eso. Es para que baje un poco la intensidad, porque después lo voy a seguir saludando. Lo voy a saludar, pero cuando esté tranquilo. Ah, después no le dan más bola al perro. Bueno, esos son tus ideas. Dos. Un perro que se orina o pierde los hábitos de orinar y defecar. Nosotros hablamos de los cachorros. Que, bueno, los cachorritos, después de jugar, después de cuando se despiertan y después de comer, entre 10, 15 minutos van a querer orinar o defecar. Los perros no entienden mucho. ¿Puedes jugar, desdormir y descomer? Después de comer, después de jugar y después de que se despiertan, entre 10, 15 minutos los perros van a querer orinar o defecar. Por eso nosotros no sirven. Ay, no digas, eso nadie va a querer jugar más con los bichos. No, no, sí. Porque si no, después tienen que sacarlo a merda. No, porque en realidad como es cachorrito y todavía no sale. Ahora, para eso está esta columna en este momento acá. Ahora vamos a aprender a orinar y defecar a él. Ahí está. ¿De acuerdo? Vamos. Bien, en realidad los perros no entienden de lugares, ¿qué quiere decir? Yo quiero que, si un perro me empieza a orinar y yo lo empiezo a castigar, producto de lo que está haciendo, lo cual que yo no lo quiero y lo llevo a un lugar X, el perro no entiende que está mal el lugar. Entiende que no puede orinar en frente mío, lo cual después es un problema porque cuando lo empiezo a bajar a la calle, no va a orinar porque en realidad le enseñamos a que cada vez que yo estoy, recibe un castigo producto de orinar o defecar. Nosotros tendemos a pensar que el no y el reproche va a estar relacionado con ahí no, pero el perro cocina y living para el perro es lo mismo, más allá de que para nosotros no, para el perro sí. Por lo tanto, en realidad hay en el mercado, hay pañales que se ponen en el piso, no pañales para el perro, más allá de que también hay pañales para el perro, sobre todo para hembras que están en celo y qué sé yo, también se usan, pero hay pañales que se ponen en el piso, o diarios, que en realidad lo que van a oficiar, no necesariamente, el diario ahora está en menos bien desuso, obviamente, pero antes también se usaban y funcionaban. La función es, obviamente, absorber y demás, pero también darle al perro una superficie distinta a la que yo no quiero que haga, porque lo que va a entender el perro, como no entiende bien el lugar, es en dónde, es a diferencia, que hay acá, que no hay acá, ¿se te acuerdo? Entonces, donde ponga el diario o el pañal, bueno, ahí yo lo que tengo que tratar es de hacer de ese lugar bastante... Estable. Sí, y además que sea un beneficio para el perro, porque, repito, sí, todo bien con que se absorbe, pero es lo mismo una alfombra que un pañal. Por lo tanto, si yo después de jugar, después de comer y tomar agua y después de levantarse a un cachorrito, lo llevo hacia un lugar donde yo decido más o menos qué va a hacer ahí, no pongo un diario solo, porque también hay veces que no le invoca, sino que pongo cuatro o cinco diarios, todo un pintor, llevo un pintor, y sobre todo en un rincón, de forma tal de que yo no tenga que estar, no, te fuiste para acá, te fuiste para acá, sino que, bueno, te tengo acá, y en base, si después de jugar, después de comer, o después de levantarse, diez minutos empieza a hacer, y yo le doy, no con jamón, taña, sino con algún premio de más... Tiene que ser un premio de mayor valor biológico que el que come, porque así tiene sentido, si no, premiarme por lo que como todo el tiempo es lo mismo, pero si yo lo que trato es cuando hace, le doy un premio, pero cuando hace en cualquier otro lado, obviamente que si tenemos una casa grande, no podemos poner los diarios allá y que el perro se tenga que tomar dos somnius para llegar al diario, o sea, en realidad hay veces que se... porque el cachorrito en las distancias no son tan cortas como para él. Ah, está bien. Entonces, si el perro orina y defeca en estos lugares, y cuando hace en cualquier otro lado, yo me callo la boca, pero no hay premio, el perro no tiene miedo a ser enfrente nuestro, pero en realidad dice vos, pero ¿y por qué acá no? Porque se empieza a asociar primero el acto de orinar con un premio, lo cual está bien, pero después tiene que subir el nivel y el acto de orinar en determinado lugar, no en cualquiera. Pablo, perdoná que te interrumpa, Santi de Goes pregunta si es posible que a veces el cachorro coma su caca, que está solo. Sí, es posible, en realidad, yo sabía. Nosotros en algún momento hablamos de la coprofagia, como que nos sentamos, fue cerca del mediodía, recuerdo cómo olvidarlo. Y recuerdo que fuiste muy cuidadoso y pediste muchas disculpas. Sí, claro, porque en realidad, pero en realidad, un cachorrito puede comerse su materia fecal siempre y cuando, primero, se hayan descartado cualquier alteración orgánica que haga de que el perro esté comiendo algo que no se absorbe bien o no les llene sus necesidades nutricionales. Por lo tanto, en la materia fecal todavía puede haber materia que es absorbible y útil y se la vuelve a comer. Pero también muchos cachorros, cuando quedan solos y están medio hipoestimulados, el olfato es una herramienta para explorar y demás, y el gusto también. Por lo tanto, exploran, aunque sea de ellos. Y es bastante normal. Lo que sí se intenta, si se excluyen todas las necesidades médicas que pueden justificar eso, a veces los cachorros dejarle cosas para hacer para tratar de redirigir la atención para eso. Dicho esto, en esto de que tenemos un cachorro que puede pasar, producto de que hicimos alguna cosa mal o lo cascamos o le dijimos que no cuando estaba orinando, que ahora el perro no me haga afuera, sino que lo paseo y después sube las escaleras, se esconde y orina. ¿Puede decir que hacen eso la gente con los perros, enseñarles a hacer pichí y caca dentro de su casa antes de sacarlo de la calle? Claro que sí, porque en realidad, primero, en muchos por el tema de las vacunas. Claro, que no lo pueden sacar. Lo otro es que vivís en el piso número 10, y hasta que tenga la frecuencia de salir más, porque el cachorrito cuando sale las primeras veces, sale y te emblequea, mira un bondi y no tiene ni idea de lo que es. No necesariamente, todo eso también es paulatino, pero lo que no es paulatino es que desde el día cero que llega a tu casa va a ser cuatro veces al día, va a ser en materia fecal por lo pronto. Por lo tanto, ahí hay que contenerlo porque tampoco nadie tiene la rutina como para poder hacerlo, salvo vos que capaz que después de acá te dedicas a fumar una vano en tu casa y quedarte todo el día. Y con los perros. Con los perros. Bueno, pero ese perro que yo no me hace adentro porque hice, bueno, dije, no importa, como otrora mi padre agarraba a los perros. Le pasarlo por el hocico y demás. Sí, nos enseñaba a hacer eso. Estoy esperando que llegues a eso, ¿no? Cuando le haces eso y lo llevas al lugar donde tiene que hacer. No, no, en realidad el perro, la información que recibe, sí, es mi orina, es mi pichí, pero no. Y él me hace esto que es horrible. Sí, porque además tenemos que entender que van a entender ciertas cosas que para ellos también son parte de la comunicación. La madre no agarra a un cachorro y le dice, no, no, le genera ansiedad, estrés. A veces el vínculo que teníamos antes era un poco menor y al perro, obviamente. Que si cuando se lo agarra haciendo, se lo castiga, pero después tiene otra opción. En realidad no es ningún boludo. Y si lo llevaste, te va orinando toda la casa. Bueno, si el cachorrito está orinando en un lugar y yo en vez de castigarlo y demás, lo agarro. A veces cortan. ¿Cortan? Sí, y lo llevo al pañal y en el pañal cuando hace, lo premio, lo estoy ayudando. Pero al que voy es el perro que no hace enfrente de nosotros porque aprendió, mirá, yo no puedo hacer enfrente de esta gente. Porque me castigan. Cuando me sacan a pasear, lo tengo acá al lado, minga voy a hacer. Pero después, no hace, no hace, lo termino de pasear, se sube, va, se esconde. Y hace en la casa. Y hace en la casa. Es como que fuma escondida. Y esto es un círculo vicioso porque en realidad nosotros también ahí nos transformamos a veces en ciertos gran gutanes que queremos tener un diálogo con el perro y que nos explique por qué nos está haciendo y el perro no nos quiere explicar. Le preguntaría. Porque claro, lo que pasa es que es otra especie y el tema del lenguaje importa pila en este caso. No sé si lo habías pensado por ahí. No, pero yo me comunico muy bien con ellos. Ah, ¿con la maní mal? Sí. ¿Con el doctor Dulictus? Sí. Ok. Bueno, entonces en realidad, porque uno piensa que cuando ya es grande no puede aprender. No, en realidad sí. Y lo que se intenta es, a veces se toma un fin de semana, porque entiendo que las cuestiones laborales y demás, y es, se saca el perro a pasear, el caminar en el perro, perdón, lo estimula ya a querer orinar o defecar. Si recién, si comió y posterior a comer, que también eso hace que lo estimule a orinar y defecar, lo paseamos, podemos pasearlo dos vueltas a la manzana y el perro no hace. Pero el perro entiende claramente que cuando vuelva... Se está haciendo, claro, se está haciendo llegar. Ahora, lo que se trata de hacer... A veces te mira con cara, que es suerte que llegamos a casa. Te hace esta. Claro. Pero lo que hace... Es suerte que llegamos porque me estaba haciendo. Lo que se hace es... Cuando llega, en vez de soltarlo y que no, nos sentamos en el sillón y nos quedamos con el Toby acá. Y el Toby, como no hace un frente nuestro, tiene un problema. Que estoy grinando, me estoy defecando, pero no me puedo ir a comer a otro cuarto, sino que estoy acá al lado de Fito. A los cinco o diez minutos, de nuevo abajo. Hacemos la vuelta. Capaz que no lo hace. Por eso lo del fin de semana a veces es importante, porque para tener cierto tiempo. Para tener tiempo, claro. A veces no lo hace, pero si no lo hace, vuelvo y termino. Y lo siento. Vamos a tener que tener otra columna de esto porque quedaron muchas cosas y tenemos que abordar también lo de los gatos. Así que esperamos el viernes que viene ya con temática inducida. Perfecto. Lo último de esto es que cuando hace afuera, premio. Y el perro dice, me va a pegar. No, en realidad te voy a premiar y ahí como que se desbloquea una pantalla. Sí, en la próxima podemos hablar del timbre. Yo también voy a salir con pastillitas para darle premio a los señores que levantan la caquita de los perros también. Seguramente funciona. Abre la boquita. Seguramente funciona. Amor. Me tengo que ir, señores. Me olvidé de decirles desde el principio del programa que la tenemos acá. Esta es la camiseta de la Maratón. Se hizo el lanzamiento ayer. La Maratón de Montevideo que recorre chiquisientos mil barrios. Es impresionante. Increíble. Va a ser el 5, el domingo 5. Así que todos los que salen a andar en autito por la ciudad el domingo 5, tengan sabiendo que... Y me regaló también un cuellito y un borrito precioso. Qué lindo. Y después les muestro del disco. Gracias, Ruso. Que pases, mi amor. No me... No me parece que fue tan grave hoy. No, no fue tan grave. Tan grave. Igual me impresionan algunas cosas. De que a la gente le moleste el saludo del bicho. Todas esas cosas. Señores, señores. Me quedo acá. Me quedo acá. ¿Dónde vas? No, me quedo acá porque todos nos vamos a la calle. Porque vamos a ver dónde...